Música Que no quiero andar Que respira el aire Que respira el aire Que respiras tú Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza Permite Que ponga O paladón se pierda De que mis dolores Para decirte Que tú eres el amor de mis amores Música 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 ¡Gracias! 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 Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía, te voy a hacer tus calzones, como los usa el ranchero. De los comienzos de lana, de los sacados de cuero, allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía, nunca te cien de promesas. Ni mucho menos de amores, que si te dan calabaza, verás lo que son ardores, allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!